Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Aguirre Quesada, actualmente coordinador de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad de La Suay. El objetivo de este espacio es dar a conocer cierto tipo de características, algún tema de datos importantes sobre la carrera y posibilitar que las personas que se encuentren interesadas en cursar este tipo de profesión puedan hacerlo con todo el conocimiento posible. Intentaré hacer una breve exposición de muchas de estas características, considerando que la contabilidad y la auditoría son campos amplios en donde se pueden realizar muchas y muchas perspectivas respecto de su bondad, de sus limitaciones también, pero sobre todo de la utilidad que tiene para el mundo actual. La contabilidad se ha fortalecido estructuralmente durante estos años a propósito de los cambios de modelos de negocio, del dinamismo que existe en la parte empresarial y las nuevas exigencias, la competitividad que existe actualmente en este tipo de campo. Desde esa competitividad, desde ese dinamismo nacen las necesidades de generar mucho más control, mucha más gestión, mucha mejor toma de decisiones y quién es mejor que los contadores, auditores para provocar ese tipo de sinergia y tener ese tipo de respuestas. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar a empezar a darles este tipo de caracterización. Pues bueno, la carrera de contabilidad de auditoría se encuentra dentro de la Facultad de Ciencias de la Administración. La titulación, tal como lo dispone la norma vigente a nivel nacional, es de licenciatura en contabilidad de auditoría y se encuentra planificada para cuatro años, para ocho semestres. Es importante considerar que dentro de estos ocho semestres que planifica la carrera se encuentran estructuradas cierto tipo de clasificación dentro de la parte académica, dentro de la parte de una formación integral. Hay asuntos relativos a la practicidad que puede realizarse sobre la carrera y hacia los procesos de titulación que se vienen ejecutando de una manera integrada dentro de estos ocho semestres. Así que es dato importante. La Universidad de la Azuaya en este momento maneja un modelo conocido como 4 más 1. ¿Qué es esto de acá? Cuatro años de grado que se encuentran estructurados en una formación, como decía, amplia, en una formación que avanza progresivamente de asignaturas básicas, profesionales y luego la aplicación que se puede llegar a hacer sobre este tipo de asignaturas, obteniendo el título de licenciado en contabilidad de auditoría. Y luego, conjuntamente con esto, con un año adicional de formación, pues se les está ofertando el posgrado. La carrera de contabilidad de auditoría en este momento llega a tener una maestría, que ya es ofertada hace algún tiempo, que se denomina maestría en contabilidad de auditoría y tiene dos menciones. Una mención en gestión tributaria y una mención en auditoría interna. Esto, en realidad, relativo a las áreas troncales que llega a tener la formación, la profesionalización, la gestión tributaria volátil, cambiante, interesante y tremendamente demandada hoy en día en los contextos empresariales. Y luego la auditoría interna como mecanismo de control preventivo, correctivo, detectivo, que permita llegar a ampliar las posibilidades de campo laboral que llegan a tener los estudiantes de este tipo de programas. Actualmente se está ofertando la carrera en horario matutino y luego, pues, se ha planificado también que el horario pueda llegar a ser nocturno, dependiendo de la demanda y además de aquello de la necesidad de los profesionales o de los estudiantes que desean trabajar y dividir su jornada, pues, en dos partes. La primera es realizar su trabajo para luego poder costear sus estudios universitarios que podrían ser tomados por la noche de 18 horas a 22 horas todos los días de lunes a viernes. La Facultad de Ciencias de la Administración llega a tener una estructura en común entre los dos primeros ciclos. Esto, ¿para qué? Primero, para provocar cierto tipo de, creo yo que de estandarización de contenidos en varias asignaturas que deberían tener ese tipo de realidad, como matemáticas, como estadística y etcétera, y luego para provocar una suerte de conseguir en un menor tiempo una posibilidad de un segundo título. Esto quiere decir lo siguiente, si yo me gradúo como contador público o auditor, luego puedo tomar varias asignaturas, homologar este tronco común de las que ya pasé en mi primera carrera, y en menor tiempo podría llegar a acceder a un segundo título, tremendamente sustancial, porque al fin, pues, puede provocar movilidad entre una carrera y otra y obtener un segundo título, como les decía, en el menor tiempo que sea factible de acuerdo a la programación de cada uno de los estudiantes. Quiero empezar con el campo ocupacional para que lleguen a verificar la importancia que tiene la contabilidad de auditoría hoy en día. Todas las empresas, independientemente de su naturaleza, de su actividad económica, de su tamaño, llegan a tener cierto tipo de necesidades, y esas necesidades son solventadas específicamente o especialmente por contadores, auditores, respecto temas tributarios, temas financieros, temas de auditoría, temas de control interno, asesores en contabilidades especializadas y etcétera. Entonces, el campo es amplio dentro del sector público, para el sector privado, inclusive para la docencia y la generación de emprendimientos. Sabemos hoy en día que los emprendimientos fenecen, hay algo conocido como el valle de la muerte. Un emprendimiento nace y luego en tres años, pues, hay una estadística bastante fuerte con respecto a la quiebra de ese tipo de emprendimientos, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, hace falta mucha estructura, mucho control, mucho manejo, mucha toma de decisiones de una manera técnica y profesional que permite incrementar la probabilidad de una empresa para que pueda considerar mejores características. Este tipo de campo ocupacional al que va a apuntar un contador auditor, llega a demandar capacidades, habilidades, competencias. Hoy en día las empresas no solamente quieren que sepamos cómo se calcula algo o cómo se genera un proceso de auditoría o cómo se registra un acontecimiento, un evento contable, financiero o económico, sino más bien se generan complementos respecto de varios hitos que debe ir cumpliendo un profesional para llegar a acceder a un puesto y la carrera se preocupa de ese tipo de temas. Liderazgo, por ejemplo, capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas, son parte estructural del pensum curricular que tiene hoy en día la carrera. De acuerdo a la norma vigente, nuevamente, el reglamento del régimen académico que regula las actividades de las instituciones de educación superior en el país llega a establecer que cada materia dentro de un componente académico, dentro de una malla curricular, llega a tener una clasificación entre horas de docencia, horas prácticas y experimentales y trabajo autónomo del estudiante. Esta diversificación, esta clasificación se la realiza, creo, de una manera pertinente porque hay una parte teórica, conceptual, de acompañamiento de clase magistral que se puede llegar a hacer en clase, pero como complemento importante y pertinente se encuentra la aplicación de ese tipo de conceptos, de ese tipo de teorización, de ese tipo de investigación y para eso existe este tipo de estructura. Y luego de esto, pues los estudiantes responden con su trabajo autónomo a través de la realización de casos, de trabajos, de deberes o lo que fuese. Esto es interesante porque marca una estructura bastante bien definida en las instituciones de educación superior del país y la carrera de contabilidad y auditoría, pues, se apega a ese tipo de evento asignando este tipo de estructura. Entonces, intentamos no tener estudiantes solamente apegados a un marco conceptual que luego salen al campo laboral y tienen dificultad de adaptación, sino más bien aprovechar cierto tipo de espacios para que los estudiantes practiquen y hagan lo que en clase se puede aprender. Las prácticas navales, por su lado, se encuentran divididas en dos secciones, laborales, práctica laboral y práctica de servicio comunitario. La carrera oferta espacios en donde los estudiantes aplican todo lo aprendido, les comentaré más adelante de qué se trata de esto. Y luego, dentro de la estructura de la carrera, se encuentra la investigación formativa, que empiezan con materias como metodología, pero luego avanzan de forma transversal entre todas las materias del pensum curricular, porque la investigación es un apartado fundamental. Soy un convencido que la investigación debe resolver problemas reales, aterrizados, y luego generar posibilidades de mejora. ¿Y qué mejor posibilidad de hacerlo con los estudiantes dentro de su formación en universidad? Así que, tenemos dos materias en donde se realiza estructuralmente un trabajo de investigación. Diseño de proyecto de graduación y taller de graduación en los dos últimos semestres de la carrera, les explico en un segundo más. Dentro de este plan de estudio, tenemos cuatro áreas troncales en las cuales vamos a poner mucho esfuerzo y énfasis. Es la contabilidad, la auditoría, las finanzas y la tributación, por la misma naturaleza de la carrera. Empezamos con contabilidad en la parte inicial, en la básica, dentro del pensum curricular, y luego se va generando una suerte de especialización de contabilidades a lo largo del ciclo, de igual manera en auditoría, en finanzas y en tributación, para generar una suerte de conocimiento íntegro de las competencias necesarias respecto de los perfiles de egreso que llegan a tener los estudiantes. Tenemos entonces estas estructuras o rutas del aprendizaje. Tenemos un aprendizaje teórico práctico como objetivo dentro de la carrera, y luego un aspecto fundamental es la utilización de herramientas tecnológicas dentro de la carrera. Lo que sucede es que actualmente la contabilidad, la auditoría, no puede realizarse a mano en licencia. Ese tipo de asuntos debería estar sistematizado, debería utilizar un software que permita llegar a tener mucha más eficiencia y efectividad con respecto a las tareas que se realizan. La carrera, pues, intenta hacerlo de la mejor forma. Otra de las bondades del pensum curricular se trata de las materias optativas que se liga a la movilidad internacional. Dentro de la estructura del pensum existen materias que no necesariamente se encuentran incluidas como fijas en el pensum curricular, en la malla curricular del estudiante, sino más bien fomentan este tipo de formación integral que les hablaba hace unos instantes. El formarse en cultura, el formarse en arte, el formarse con respecto a deportes, el llegar a tener una amplia visión de muchos asuntos en la vida cotidiana, parece importante dentro de la formación estudiantil, así que tienen esa posibilidad dentro de su estructura curricular. Dentro de este tipo de eventos, más de 50 destinos en más de 196 universidades tienen convenios con la Universidad de la SUAE. Esto quiere decir que un estudiante de la carrera de contabilidad y auditoría llega a presentar algún tipo de solicitud para movilizarse a Estados Unidos, a Bélgica, Brasil, España, etc., y lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Es más, el ciclo cursado en el exterior es reconocido aprovechando esta estructura de libre elección y movilidad que llega a tener como política la Universidad de la SUAE. Así que, interesante. La graduación es un punto estructural y fundamental dentro de la formación de los estudiantes, y es así que se ha eliminado, creo que por norma, la figura de egresado en la geografía ecuatoriana. La Universidad de la SUAE, entonces, realiza una estructura de graduación dentro de la propia malla curricular. En el séptimo semestre y en el octavo semestre, asegura la construcción del proyecto de investigación del trabajo de titulación del estudiante. ¿Cómo se divide la estructura de graduación dentro de la carrera? En el séptimo semestre, hacen el protocolo, el diseño de su investigación, donde afinan cierto tipo de variables, metodología, el objetivo que van a llegar a alcanzar, y luego con todo ese tipo de insumos validados, sustentados, revisados, pues pasan a la realización de su tesis sobre seguro para el acompañamiento permanente con una tutoría semanal que llegan a tener con profesores expertos en el área. Eso garantiza, o al menos incrementa la probabilidad, de la tasa de eficiencia terminal dentro de este tipo de evento. Las prácticas son un aspecto tremendamente sustancial para la carrera. Se generan prácticas en quinto, sexto y séptimo trimestre, divididas entre laborales y vinculación. La idea de las prácticas es que el estudiante ponga en ejecución todos los conocimientos aprendidos en un aula. Estos conocimientos, este aprendizaje, pues debe estar al servicio de la colectividad, como no puede ser de distinta forma por la misma pertinencia que tiene una universidad en su contexto. Y entonces, la Universidad de la SUAI tiene una casa de servicios. Dentro de la casa de servicios existe el núcleo de apoyo contable y fiscal NAF de la universidad. Este espacio sirve como un laboratorio para los estudiantes de la carrera que se encuentran cursando su tipo de prácticas para que sirvan a la colectividad respecto de temas laborales, de temas tributarios especialmente, de temas contables, hacia personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. El asunto es que este tipo de espacio es muy demandado por la sociedad cuencana y asoaya y se ha convertido como en un espacio idóneo para que los estudiantes, junto con un acompañamiento permanente de una coordinadora que se encuentra ahí, pueda alcanzar, pueda retribuir a la sociedad todo lo necesario dentro del campo de actuación de los contadores auditores. Así que las instalaciones de este tipo de espacio, la estructura, provee este conocimiento específico y práctico más allá de las aulas de clase que es necesario para un campo laboral posible de un estudiante. Creo que un asunto que debemos resaltar dentro de este espacio es la infraestructura, la posibilidad de laboratorios, la posibilidad de espacios, la posibilidad de aulas completamente equipadas que dotan de todo lo necesario para que los estudiantes de la carrera se sientan primero a gusto y luego de aquello puedan realizar sus actividades con total normalidad y sin ningún tipo de limitación. Es un esfuerzo bastante grande que se ha entregado actualmente. Pues bueno, estas son las pequeñas características, el pequeño resumen que he podido hacer sobre la estructura curricular y las bondades de nuestra carrera. Estamos cotidianamente en la universidad, en el aula 107. Aquí se encuentran los contactos a donde podrían comunicarse, pero les hago la cordial invitación para que ustedes puedan acercarse, para que puedan sondear la posibilidad de cursar la carrera, de sondear la posibilidad de encontrar una beca, la posibilidad de encontrar algún tipo de ruta dentro de la universidad. Muchísimas gracias por toda su atención, pues sí, les esperamos. Gracias. 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 Gracias.